Si tienes problemas de próstata, como dolor, hormigueo, sensaciones incómodas, ganas de orinar todo el tiempo y otros, quédate hasta el final de este vídeo. Hola, me llamo Paulo y hoy voy a contarte todo lo que necesitas saber antes de comprar Prostatricum. También tengo dos advertencias muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que tienes que saber es, ten cuidado con el este donde lo vas a comprar, porque Prostatricum solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, he dejado el enlace al sitio oficial en la descripción de este vídeo, y también en el comentario fijo. ¿Qué es Prostatricum y funciona realmente? Y la respuesta es sí. Funciona, y después de muchas pruebas de laboratorio, los científicos han identificado que existe una fórmula natural con ingredientes concentrados que reducirá su próstata a su tamaño normal, disminuirá el dolor y la sensación desagradable, normalizará la micción, disminuirá las ganas de orinar todo el tiempo, entre otros. Así que sí, puede confiar en este producto, hay muchas personas que tienen grandes resultados con Prostatricum y usted también puede tener resultados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cuerpo reaccionará de una manera única. Esto es un poco obvio, pero te lo digo para que seas realista sobre tu tratamiento y tus expectativas. Además, para que Prostatricum funcione, debe tomarse el tratamiento en serio. Usted necesita tomar una cápsula, tres veces al día, antes de las comidas, o de lo contrario no verá grandes resultados y en realidad será un poco frustrado. Es posible que vea resultados iniciales en el primer mes, pero la mayoría de las personas obtienen mejores resultados después de tres meses de utilizar este producto. También es importante que sepa que Prostatricum no tiene efectos secundarios, ya que es natural. Así que quería grabar este vídeo, primero para deciros que tengáis cuidado con la página web donde vais a comprar a nombre del producto, y también, si compráis el producto, haced el tratamiento exacto, tomároslo en serio. Recuerda que tus resultados serán muy diferentes a los de cualquier otra persona, porque tu cuerpo actúa de una forma muy particular. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y también espero que Prostatricum te ayude mucho a mejorar tu vida, y muchos otros beneficios que este producto promueve.